La semana el Ministerio del Interior publicó un instructivo para permisos de desplazamiento. La polémica se concentró en el inciso 12.4, que entre los bienes esenciales de uso doméstico, considera los encendedores y el tabaco, una clasificación que fue criticada por distintas sociedades médicas. Se ha demostrado ser un factor de gravedad en relación a la pandemia del COVID-19, es un elemento de daño para la salud pública en Chile y en el mundo. Este jueves dejan de ser bienes esenciales, lo acabo de conversar con la Comisión de Salud del Senado, el senador Girardi me hizo esa acotación, este jueves dejan de ser bienes esenciales. Pero la clasificación del tabaco dentro de los bienes esenciales es parte de una normativa transitoria que se extiende precisamente hasta este jueves. A partir del viernes, el comercio podrá retomar su normalidad, pero el debate queda instalado. ¿Deberían establecerse restricciones para la venta de cigarrillos en el contexto sanitario? Este viene igual, porque yo fumo, pero he tratado de dejarlo y sé que tienen que haber restricciones para que las personas realmente lo dejen. Cada uno es adulto, tiene que saber cuál es la responsabilidad de cada persona. Mal igual, porque se va a generar mucho más clandestino. Una de cada cinco muertes por cáncer están asociadas al consumo de tabaco. Y en Chile es el responsable del fallecimiento de 45 personas al día. Tabaquismo que además convive por estos días con serias complicaciones respiratorias, producto del coronavirus. Se ha demostrado que además confiere mayor contagiosidad. Se vulnera el uso de la mascarilla, por ejemplo, porque el que fuma tiene que bajarse la mascarilla, tiene que llevar frecuentemente el cigarrillo de la mano a la boca, y todo eso también confiere mayor contagiosidad. Desde el punto de vista médico, el cigarrillo puede ser un enemigo a la hora de enfrentar la pandemia, y no solo porque agudiza las enfermedades crónicas. Frente a la disminución del tabaquismo o a la supresión del tabaquismo o sesación, disminuye la ansiedad, disminuye la angustia, disminuye el estrés. Si una persona que ya tiene una adicción al tabaco, se le quita esta droga, va a empezar con un síndrome de abstinencia mucho mayor, que si se propaga en el tiempo claramente, esa persona va a tener una conducta mucho más disfuncional que antes. No es un bien esencial por ningún motivo, pero en este caso se estaría optando por un mal menor. Entonces, ¿por qué se catalogó al tabaco como un bien esencial? Nosotros como Ministerio de Salud no hemos definido los bienes esenciales, lo que nosotros hemos definido desde el punto de vista de medidas sanitarias, de restricción de movilidad. Contactamos a la Subsecretaría de Prevención del Delito, organismo dependiente de la cartera de interior, encargado de administrar los permisos de trabajo y desplazamiento, pero no tuvimos respuesta. Vamos a citar a la Subsecretaría de Salud y exigir a la autoridad que de una vez por todas repare esto, que le pida excusa a la sociedad, que explique cómo el cigarrillo llega a transformarse en un bien esencial. Este jueves por la noche termina la clasificación del tabaco como bien esencial, una medida que duró dos semanas, pero que fue suficiente para encender la polémica. ¡Gracias!